Otra vez Enesi, presionado por Pereira Díaz Y andazo a la mitad de la cancha Y el rebote favorece Y acá se viene Bota por el primero Pasa Lorenzo, queda con el arquero ¡Bota! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Definió bien Bota Un error de Lanús Y en 25 minutos San Lorenzo le está ganando al Granate 1 a 0 Qué rápida se dio la contra Ahí está jugando Navarro Lanús se juega a la presión Pero San Lorenzo la evita Y con un solo pretazo desde la izquierda El balón le queda a Bota Cara a cara con Sara Llega tarde Thaler García Guerreño, perdón Y Bota que levanta la cabeza Elige dónde Y aún con un poco de suspenso Porque pegó en el brazo de izquierdo de Sara Tiene su grito Rubén Bota al San Juanino San Lorenzo tiene su desahogo Después de semanas un poco tensas Está ganando 1 a 0 el equipo de Viajo ¡Cambio Salute! ¡Cambio Salute! Gracias.